Ya hemos recorrido 14 departamentos, también algún barrio de Montevideo incluido. Es la segunda que hacemos en Canelones. Vamos a seguir recorriendo hasta completar los 19 departamentos y vamos a volver a distintas localidades de todo el Uruguay. La idea es convocar a todas las instituciones del gobierno, del Estado, que trabajan para pymes y compartir con los empresarios, con los que tienen interés, en todos los programas que hay, poner sobre la mesa las oportunidades que hay en una primera instancia de charlas y después hay instancias de taller o de atender de a uno a cada uno de los empresarios que quieren, hay stands, y promover las herramientas que hay. La verdad que está funcionando muy bien, siempre hay una convocatoria importante, incluso en algunas han venido una gran cantidad de estudiantes, que a mí me parece muy bueno porque, bueno, los estudiantes, los trabajadores de hoy pueden ser perfectamente los emprendedores de hoy y del mañana. Así que me parece que es bueno porque nos hace más eficientes, nos obliga a trabajar en equipo y además lo más importante es centrarnos en el centro de la cosa, que son los empresarios, los emprendedores, la gente, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen las pequeñas y medianas empresas en la industria de nuestro país? Es fundamental porque son el 80% del entramado industrial del Uruguay, son pymes en todas las áreas de actividad, así que es una preocupación constante y también preocupación en el sentido de ir generando otros espacios, quizás no tradicionales, para la conformación de pymes con otras organizaciones. Estamos promoviendo la generación de cooperativas pequeñas para áreas de actividad que no sean las tradicionales, como por ejemplo el software o el audiovisual, eso está empezando a funcionar. Y también hay un tema muy importante en el desarrollo industrial moderno que es la asociatividad. Y eso es difícil de lograr, que empezar a juntar, esto también promueve este tipo de cosas. Tenemos espacios de pymes o empresas que, siendo de distinto rubro, compartan una misma preocupación, bueno, empiezan a surgir proyectos que las van vinculando. No es un tema menor, es un tema de construcción cultural y también lo estamos trabajando.